Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video estamos con Tennis Catch y bueno, en este video les traigo una noticia, no se como llamarlo, pero acabo de hacer un grupo de Whatsapp sobre el canal y sobre Tennis Catch, o sea, es un grupo para hablar del canal, yo les hago preguntas sobre que video quieren y también ustedes pueden hablar entre ustedes sobre Tennis Catch y todo eso por ejemplo, si necesitan hacer algún desafío, pueden agregarse entre ustedes para hacer los desafíos y todo eso entonces, es un grupo en el cual les conviene estar, porque así saben cuando subo videos y si quieren que suba un video que ustedes quieren, yo lo puedo subir también en el ámbito de Tennis Catch pueden agregarse entre ustedes para jugar, sugerir masos, ver lo que hacen los otros jugadores así que bueno, les dejo el link en la descripción para que se unan y eso, ojalá se unan todos y lo voy a estar recordando cada video también eso sí, el grupo va a estar deshabilitado por un tiempo y después, cuando suena la gente, voy a activarlo para que todos podamos hablar o veo si le activa el tiro, no sé, ahí veo y qué hago pero bueno, vamos a jugar un partido, porque no podemos hacer un video de Tennis Catch sin jugar un partido así que bueno, básicamente el video era del grupo de Whatsapp y vamos a jugar un partido aquí de Tennis Catch, obviamente solamente uno, eso sí veamos qué onda el mazo del mismo ayer, porque el mazo de ayer me encantó, me encantó creo que fue ayer, ¿cierto? sí, fue ayer, bastante buen mazo, ¿cierto? sí todos sabemos que fue un bastante, bastante buen mazo entonces por eso aquí nosotros hacemos un saque bastante malo pero hacemos el punto igual, porque somos enteros buenos ahí está, toma, listo, ¿ven? fácil, sencillo, mentira, mentira y ahí está, dale, por favor, que el tipo no tenga tan buen servicio no me fijé tampoco en cuánto tenía out, 2-0 perdiendo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? la idea es que suenan todo el grupo de Whatsapp, entonces va a ser sobre mi canal y sobre Tennis Catch más que nada hoy estoy jugando muy mal a esta parte, estoy jugando muy mal muy mal partido estamos aquí haciendo, realizando es que no sé qué me está pasando estoy muy nervioso, parece, no sé vamos, mentira ¿ha decidido o no? no ya, apúrate, apúrate, falla, puta, 4-0 listo, ya, el partido este está más perdido está muy mal, muy perdido, jugamos muy mal ahí está, listo no, mentira, ¿cómo el tipo llega? llega a todas ¿cómo llega a todas? ahí está, pégale vamos, 4-1, listo, se puede remontar se puede remontar el partido, señoras y señores se puede dale que se puede vamos, por favor, ahí está no llega, sí llega pero nosotros le pegamos fuerte ahí y nos hace el 5-1 y lo más probable es que perdamos este partido eso es lo más probable que pase porque, lamentablemente esto es muy ¡ay! casi 6-1, listo bueno, veamos qué pasa aquí en este último saque porque va a ser 2 de falta lo tengo más tengo el presentimiento estoy pensando en negativo y cuando uno piensa en negativo es más probable que pasen cosas malas ahí está, pégale ahora, pú listo, 6-2 y vamos que se puede ganar vamos que se puede ganar uno tiene que pensar positivo en el partido listo, ahí pégale, pú 2-1, menos mal, menos mal o sea, esto puede ser una remontada épica puede ser o no no, no va a ser ahí está, listo perdimos, 7-3 pero bueno, ese era el video era para mostrarles más que nada el grupo de WhatsApp así que bueno, ojalá se unan ojalá se unan y eso, nos vemos en otro video dejen ahí en el grupo de WhatsApp cuando está activo y qué cosas quieren que suban y todo eso nos vemos en otro video chau chau